Cada año hay un coche que es el más popular en una nación, siendo pues el líder de ventas. Veamos cuál es el auto más vendido en cada país. En los Estados Unidos los automóviles más vendidos en el último año fueron el Ford F-Series, seguido del Chevrolet Silverado. Según las listas oficiales, los más comprados en México son el Nissan Versa, seguido del Chevrolet Beat. Los coches más vendidos en España en el último año han sido el Seat León y el Dacia Sandero. En Francia el coche que tuvo más compras últimamente fue el Peugeot 208. Para Colombia los automóviles que lideraron las ventas fueron el Chevrolet Onix y el Renault Duster. Según las estadísticas, el auto más popular en Japón es el Honda N-Vox. Para la nación de Reino Unido el auto más vendido fue el Ford Fiesta, seguido del Vauxhall Corsa. Los datos del último año dicen que los más comprados en Argentina son el Toyota Hilux, seguido del Chevrolet Onix. En el país de Canadá en el último año ha sido el automóvil Ford F-Series. Para los Países Bajos el auto más popular del momento es el eléctrico del Tesla Model 3. En el país de Ecuador el coche que más se ha comprado ha sido el Chevrolet Spark. Para Portugal en el último año el auto más comprado fue el Renault Clio. En la nación de China el auto más vendido a día de hoy es el Wuling Mini Truck. En el país de Panamá el más popular de los últimos tiempos se considera al Toyota Hilux. En la nación de Alemania el automóvil más comprado en el último año fue el Volkswagen Golf. En Corea del Sur el coche que más se vende en la actualidad es el Hyundai Grand Air. Los datos en Venezuela dicen que el automóvil más comprado es el Toyota Fortuner. En el país de Suecia el coche más vendido últimamente fue el Volvo SV60. En Australia el coche más vendido de la actualidad es el Toyota Hilux. En la República Dominicana se cree que los más populares han sido el Hyundai Taxon seguido del Toyota RAV4. Para Irlanda quien lideró las ventas en el último año fue el Toyota Corolla. En la India las estadísticas dicen que el coche más comprado es el Maruti Alto. En Brasil los automóviles que lideraron las ventas fueron el Chevrolet Onix y el Volkswagen Golf. Según datos oficiales en la nación de Italia el coche más comprado en el último año fue el Fiat Panda. En los Emiratos Árabes Unidos el coche más popular es el Toyota Land Cruiser SW. Se cree que en Puerto Rico quienes lideran las ventas son el Toyota RAV4 así como el Toyota Yaris. En Finlandia las estadísticas muestran que el coche más comprado en la nación es el Skoda Octavia. Para Arabia Saudí el coche más vendido a día de hoy es el Hyundai Accent. En la nación de Costa Rica quien lideró las ventas en el último año fue el Toyota Hilux. Para Noruega el más vendido fue el automóvil eléctrico del Tesla Model 3. Según las estadísticas en la nación de Hungría el coche más comprado es el Suzuki Vitara. Para la nación de Perú según datos del último año el auto más popular fue el Toyota Hilux. En el país de Rusia el coche más comprado actualmente es el Lada Granta. De Turquía el coche más popular en la nación es el Fiat Egea. En Guatemala según datos oficiales el más comprado en el último año fue el Toyota Yaris 2019. En Egipto el coche más popular de la actualidad es el Chevrolet T-Series. Para Dinamarca el automóvil el automóvil más comprado últimamente es el Nissan Qashqai. En la nación de Paraguay el coche que lideró fue el Chevrolet Onyx. En el país de Islandia el coche más vendido últimamente ha sido el Toyota RAV4. Para el país de El Salvador el automóvil que más se compró últimamente fue el Toyota Corolla. En la nación de Marruecos el coche más comprado actualmente es el Dacia Docker. En el país de Ucrania quien lidera las ventas actualmente es el Kia Sportage. Para la nación de Chile los coches más vendidos últimamente han sido el Mitsubishi L200 y el Suzuki Baleno. En el país de Grecia el coche que lidera las ventas en el sitio es el Toyota Yaris. Para Nueva Zelanda las estadísticas dicen que el auto más comprado a día de hoy es el Ford Ranger. En Nicaragua el auto que lideró las ventas en el último año fue el Toyota Hilux. Para Letonia el coche que más gente compra actualmente es el Toyota Corolla. En Cuba según datos oficiales apenas se venden mil autos en un año. Se cree que la más popular es la marca Peugeot sin especificar el modelo. En Rumanía el automóvil que lidera las ventas actualmente es el Dacia Logan. Para la nación de Honduras el coche que más se vendió en los últimos tiempos fue el Toyota Hilux. En Eslovenia el coche que más compra la gente es el Renault Clio. Según datos oficiales el país de Bolivia tiene a su automóvil más vendido en el Suzuki Grand Vitara. Para Lituania el coche número uno del momento es el Fiat 500. En Sudáfrica el coche que lidera las ventas a día de hoy es el Toyota Hilux. Para Uruguay el auto que más se ha vendido últimamente ha sido el Renault Cuit. En el país de Israel el coche más popular del momento es el Toyota Corolla.